A través de la potente señal de Cube Stereo, nos vamos en el torrente de 6 Molina. Y en el torrente de 6 Molina, en vivo y en directo, desde el Jardín La Caponera, a través de la potente señal de Cube Stereo. Le corresponde la salida y es responsable del mismo, la figura del León de la Montaña, Eddie Cárdenas Guerra. ¡Eh! ¡Agua! ¡Qué guitarra! ¡Eh! ¡Agua! ¡Eh! ¡Agua! No te vayas llorando, que necesito llevarme unos cíntricos de esos. ¡Eh! ¡Agua! ¡Eh! Es mi gran amigo, Pino Plata, compañero, macaracaño. ¡Agua! Hombre que tiene negocio, que le está dando crédito a un colega amigo mío. ¡Eh! ¡Agua! ¡Vamos, el año! ¡Eh! ¡Agua! 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 ¡Ay pobrecita yo! ¡Agua! ¡Que no tengo a quien me quiera! ¡Agua! 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 Naciones Robles. ¡En mi momento, ahí! Después de haber estudiado las plantas medicinales Sus poderes naturales me tienen impresionado Cuántas plantas han curado distintas enfermedades Porque tienen propiedades muy buenas y curativas Si han sido la alternativa en los campos y ciudades ¡Agua! 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 Oye, ese tema es con Ligo Quintero Mentico Peralta Mi amigo Plinio González ¡Agua! 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 ¡Agua Si tú eres un caminante Tienes vida oportuna Si la vida solo es una Las venas se te han tapado Debes tomar con cuidado Siempre un ajo a la yuna ¡Qué guitarra! ¡Agua! ¡Corrales! ¡Mujica! ¡ again day 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 Para curar un resfriado Tomen romero con sen Y el jugo de llantén Afloja el pecho apretado Con el rábano llodado Curo las amigdalitis Y si sufres de gastritis Tomate un té de mastranto Y la hoja de culantro Te ayuda en reuma y atriti ¡Ay! ¡Ajo! ¡Agua! Estás pegadito a mí Pero estás metiendo la mano en el bolsillo Bueno Está acostumbrado a hacerla a 57 Ya no le doy con limpio ¡Ay! ¡Au! 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 Y tengo buen corazón, porque un jugo de limón por la mañana me tomo. Usó la raíz de aromo para limpiar los pulmones. Yo tomo esas decisiones en mi vida adecuada. Caña agria machacada, te sirve para los riñones. La primera vez que yo veo que el aroma sirve para... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡No va! ¡No va! ¡No va! ¡No! ¡Ay! ¡Yórala! La guanaba en ayunas es buena para la almiba Quien la come en luna nueva no le va a dejar ninguna La semilla de aceituna controla las infecciones Y límpiate los riñones con el amargo guavito Y el jarabe de eucalipto purifica los pulmones ¡Ay! ¡Ajo! Guitarra, muchachos, guitarra Que estoy topando con el curandero Las hambres con que se cura Gran arroz ancochado Jugo de pollo ¡Ey! ¡Y de aguacate ni hablar! Si lo tienes en tu casa ¡Y de aguacate de oliva! ¡Ey! ¡Agua! ¡Qué guitarra! ¡Ey! ¡Agua! 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 El paico con sus raíces, el paico con sus raíces Hervido en leche caliente, te mata inmediatamente Tu ese burro de lombrices Es muy bueno que utilices las plantas medicinales Porque ya en los hospitales y en las clínicas se vende Si allí es de donde depende la cura de muchos males ¡Ey! ¡Jengibre has de tomar! ¡Y de forma prematura! ¡Porque el jengibre te cura todo el cálculo biliar! Filmaciones Robles, humildemente, ahí Y si quieres disfrutar, vuelvo Y el limón te invade Él tiene las cualidades El limón es ejemplar Porque él suele curar 130 enfermedades ¿Te la aprendiste? Incluíte la de la sala Señor locutor ¡Ajá! ¡Sí, señor! ¡Qué belleza! ¡Qué bonito cantan nuestros artistas! A través de la potente señal de Cube Stereo Para todo el territorio nacional Desde La Caponera En Chapala de Arraiján ¡Sí, señor! ¡Vaya manera! Manuelito Hot Control Corrales Adrián Mojica Dobera Güense ¡Vaya manera! 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 Oye, de verdad que sí, de verdad que sí, tremendo por acá entonces el torrente de 6 Maulinas, que nos cantaban los artistas, iniciaba el señor Edith Cárdenas, que nos cantaba de... Es mi gran amigo Carlos Valdés, de Tortilla de Chepo, don Antonio Toñito Vázquez, que nos cantaba de... Del desaparecido Eddie Cardena, Eddie Cardena, yo pienso que usted le puso el acento ortográfico donde no era, pecho de la caleta, ¿cómo anda? Fernando Belloso, Tuto Sedeño, por acá tenemos su actividad también, Tuto. Próximo mes de agosto, si no me equivoco en la fecha, es el domingo 25 de agosto, Cantadera, Zacaría, Marín, Elio Isprúa, Richard Rodríguez, Yasmín Muñoz.